La intención es mostrarle al mundo cómo están los cultivos de fina, principalmente cebada y trigo de nuestra región. La bolsa comprende 46 partidos, parte de Provincia de Buenos Aires y algunos de La Pampa. Y bueno, originalmente, bueno, este año estamos organizando la novena edición de AgroTour, particularmente por un tema de pandemia, tenemos que hacerlo de forma virtual, pero originalmente AgroTour se hace con 20 camionetas que recorren diferentes partidos, que vamos a contar un poquito más adelante. La idea es no solamente que la gente sepa cómo está esta región una vez que el hecho fue consumado, sino que previamente a la cosecha de los productos ellos vean con qué se van a encontrar, cómo están nuestros trigos, cómo están nuestras cebadas, obviamente dependiendo de las zonas climáticas, cómo vienen, qué rinden, qué calidades, etcétera, sanitariamente, cómo están. Y la intención es siempre que en esas camionetas, en esas 20 camionetas participen todos los actores. Hemos tenido gente de Brasil, de Paraguay, Chile, hemos tenido gente de Luzda, hay productores, hay acopiadores, exportadores, periodistas, o sea, toda la cadena productiva y más ve lo que nuestra región tiene para ofrecerles, obviamente con anticipación, eso es previo a la cosecha. Este año, bueno, obviamente por la pandemia, al igual que el año pasado, lamentablemente tuvimos que hacerlo en forma virtual, lo hacemos solamente con 5 camionetas y todo el resto de la gente acompaña desde nuestra cuenta de Instagram, que aprovecho a decirla, que es arrobaagrotour.vsp, y también lo pueden ver por nuestra página web, que es www.arrobaagrotour.com.ar Y bueno, los recorridos, si quieren les cuento un poquito, bueno, tenemos los dos primeros, que es el recorrido Pampa, que ahí salimos desde Macachín a la zona de La Pampa, es un poquito bien al norte, pero es máximo que comprende nuestra zona. El segundo es Sierra, que es la zona de Coronel Suárez y Tandil. El resto, Maxi, no sé si lo querés comentar vos. Hay que aclarar que este año, por primera vez, AgroTour hace una precuela antes del inicio oficial, que esta semana las camionetas van a recorrer los partidos de Villarino y Patagones. Antes no lo habíamos hecho, este año lo vamos a hacer por primera vez. Sabemos que la condición de los cultivos en Patagones son bastante delicadas, pero bueno, es parte de la realidad y también lo queríamos mostrar, ¿no? Y tal como decías, bueno, después el circuito 1, o lo que viene a ser el circuito Pampa, arrancamos desde Macachín, barriendo hasta General Pico casi, después de esa noche se vuelven a meter dentro de la provincia de Buenos Aires y hacen noche en Trenquelauquen, y al otro día vuelven bajando lo que vendría a ser la ruta 33, recorriendo Suárez, Carué, Guamini, toda la región que abarca esa ruta, digamos, ¿no? Volviendo a Bahía Blanca, eso sería, salimos el jueves 26 y volvemos a Bahía Blanca el viernes 27, haciendo noche acá el viernes 27. No, perdón, es jueves 25 y viernes 26. Hacemos noche acá, el fin de semana lo pasan acá en Bahía los chicos, y el lunes 29 salen el otro circuito que viene a agarrar lo que sería la ruta 51 hacia Caronel Pringles, llegando a la Madrid, y después llegando a terminar esa etapa a dormir en Tandil. A la otra mañana, martes 26, martes 30, perdón, de Tandil, agarran como para el lado de Necochea, barren hacia esa región, y esa noche duermen en Necochea. Y por último, el día 1 de diciembre, pegan la vuelta desde Necochea, pasando por Tres Arroyos y volviendo a Bahía Blanca, cerrando las etapas con toda la recolección de datos y muestras, como para afinar y tratar de dar un informe certero de cómo están los cultivos y las calidades en la región. A ver, un recorrido de 2.800 kilómetros, más o menos, es el que van a realizar durante todos estos días. Cinco camionetas, cuatro recorridos, y lo contaban recién, pero ¿qué es lo importante que encuentra el productor o que puede encontrar el productor con la información que se recoge de estos recorridos que se realizan con el AgroTour? En realidad, Luciano, la información está apuntada a generarse no solamente al productor, sino a toda la cadena, a todo. Como decía Seba en el inicio de la nota, hasta el año que tuvimos que cortar por la pandemia, siempre tuvimos la suerte de contar con visitas de los compradores de molinos brasileros, de la gente nucleada en Avitrigo. O sea, la información va para el productor, toda la cadena, toda la intermediación, la exportación, y por último también esa información está llegando a los compradores brasileros principalmente. Digamos, la información está pensada o diseñada como para que le llegue a toda la cadena en general.